El programa de estudio y control de enfermedades tropicales PCET de nuestra alma mater fue partícipe del programa Clubes de Ciencia Colombia, que se llevó a cabo simultáneamente en seis ciudades para despertar en los jóvenes colombianos la pasión por la ciencia y la tecnología. Yo estoy como instructora del Club de Ciencias diseñando o desarrollando medicamentos contra enfermedades transmitidas por vectores. Estamos evaluando extractos de plantas, extractos vegetales contra dengue, malaria, leishmaniasis y chagas. Entonces esto es prácticamente una inmersión en un laboratorio de investigación. Los muchachos tienen la oportunidad de usar su bata, sus polainas, gorros, guantes, tener contacto con cultivo celular, escoger unos extractos vegetales y evaluar su actividad. Yo pienso que estamos trabajando con el futuro del país. Entonces es muy importante, primero que todo, mostrarle a los muchachos que hacer ciencia no es aburrido, que podemos empezar en ciencia desde muy temprano y que muchas veces lo importante es salir de la caja, tener nuevas ideas, desarrollar la creatividad, la imaginación. Yo actualmente estoy trabajando en el área de ingeniería de tejidos, medicina regenerativa. Es un área que de pronto en el país apenas se está iniciando, entonces de pronto contagiarlos con temas que ellos todavía no conocen. Biofármacos, microbios, desarrollo de tejidos y medicamentos contra enfermedades fueron algunas de las temáticas que despertaron todo el interés de los participantes. Es muy importante ya que es un conocimiento muy bueno, ya que algunas personas todavía no conocemos, en fin, el fondo de la ciencia. Todavía no sabemos y conocemos cómo es la ciencia. Sí sabemos la ciencia básica desde el colegio, pero acá aprendemos demasiadas cosas que nosotros ni sabíamos. Es algo para nuestra supervivencia porque, por ejemplo, los virus y lo que estamos trabajando no se da solo, el cuerpo no es capaz de eliminarlo, entonces para eso sería muy importante diseñar estos medicamentos. Y también porque se está haciendo a base de naturales, plantas y ningún químico. Sobre las células, sobre los virus, sobre la malaria, el dengue, el paludismo, sobre cómo esas células se contaminan por medio de estos parásitos, de estos hongos. Acercar el mundo de la investigación, convertir la ciencia en un tema cotidiano y seguir despertando y atrayendo mentes curiosas son algunas de las premisas de un programa que busca incubar una revolución científica y tecnológica capaz de generar una transformación social en el país. Acercar el mundo de la investigación, convertir la ciencia en un tema cotidiano y seguir despertando la ciencia en un tema cotidiano. Acercar el mundo de la investigación, convertir la ciencia en un tema cotidiano.